Yo las he besado, César de Aquino, los tú y el choque, quedaron grabados Toda la banda de San Martín de Exmenú, fuiste mi último amor Como dicen con cochas, fuiste mi amor, fuiste mi último amor Mi gran amor, ay, 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 mi gran amor Pa' la Chanita que nos ve desde su casa, con chica tabletota, chica tabletota Van damas a la Chanita, de todos mis amores Álcese, de Claudio Morales, el come gatos No olvídale tus besos, no besa en otra boca Ojo rojo, pato, muerejo, conejo, charmichete, comache, rola, escuche, llamao No olvídale tus besos, no besa en otra boca, fuiste mi último amor Y los ojos rojos, Macías Beto, Rogelio Gerica, Estoño Rebeco Mi gran amor, todos los ojos rojos, ay, mi gran amor ¡Qué bonito tema! Todos los Washington Boys, de Tizuka de Mandamoro Esa flaca gato de un bocarrion, Jody, Freddy, Cholo Este se parece al Mochila De todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Grito Su hermano del Mochila es igualito Te ofendes Los tuyos se quedaron grabando Fuiste mi último amor Todavía se ofende Fuiste mi único amor El hermano que nunca tuviste Mi último amor Fuiste mi gran amor Todos los activos, muy activos Mira quién lo encontró Mi gran amor Llegaron los vagones Comar Primón de las ocho, papi manía De todos mis amores Hubo el de las diez, seis, hierro y cigarro La banda de Cacalotepec Adictos a Ferrar Yo no morro sin amor Soy asesor De todos mis quereres Marihuan, Nelly, Natacha, San Juárez, Chica Rodela Niña Chamoy, Mariclao, bonita, pequeña De todos mis quereres De todos mis quereres De todos mis quereres No olvidaré tus besos Mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Sami, rojo, huevo, danielo, marchito, gregory Su amor dulce, pequeña caer Siempre contigo amor Fandama, Pepe, Gaby De todos mis quereres Tú fuiste La elegida Te juro De todos mis amores Amor fantasma, Pucci Giovanni Juro Pagos de Yacatepeque, Nas Manateales fantasma De todos Los latores que he besado Los tuyos Se quedaron Grabando Fuiste Michelola, la bruga Puro fantasma Pagos de Mi único amor Fuiste Los del barrio San Bernard Jordi, Inis, Pillo Talibán Chago, Chucho, Chava, Tete, Pompeya Duque, Chono Negro Diablo La Segunda Avenue Andele Cati, Tlaxcala, Cinco De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré Michelola, la Censeja 90, no Chau, Cinco, Presente De todos mis amores De todos mis quereres Los del bocho rojo El pacas Laurita, Bloque Bueno La boca La llena del fantasma Ay, güey Somos bobo Pero ya lo sabemos Algún día moriremos Al cielo iremos Nunca desmayaremos Ahí seremos chupafuertes Choque el memo Chavarrugo de Lirio Seda de Aquino Con el fantasma Ay, güey Miren, esta está enamorada A ver, ven para acá Ven para acá Para mi amor Luis Felipe De parte de su pollo Ay, güey Vinche Luis Felipe Ahorita está que no cabe Saludos para Luis Felipe De parte de su polla 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 Bueno Continuamos adelante Para mi canal El Pimple Y todas las géneras De los sacos